El Barón Bueno mi hermano, te voy a decir una vaina Hay un murmullo que viene en el Cibao para acá Que dice lo siguiente Hay una fuerza artística poderosa que se llama El Barón Eso lo estoy escuchando en todas partes Bueno, yo creo que estoy como de extremo Y en swing, y en swing tan nítido Atención premios Cassandra En el extremo de la televisión popular El Barón Está duro, está muy duro Fuerte, tú estás muy duro, muy duro Cuéntame cómo estás Los músicos, mis hermanos Súper bien vestidos Claro, eso de Valeria Casa de Novia allá en Santiago Que está en sintonía Robert, cariño para ti Te quiero mucho Cuéntame hermano, cuéntame Estamos bien, tirando para adelante Claro, claro, encendido siempre Mucha picada, agradeciéndole a los medios comunicaciones Los de Yoki que siempre están apoyando al Barón Qué bueno Qué temas han sonado en el Cibao, de los tuyos Tú estás muy contento O tú te diste un par de palos O tú estás súper feliz con tu proyecto No, 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 claro, claro A ti de TV que tú estás contento, feliz Qué bien Claro, estamos felices Tú sabes que este trabajo va, gracias a Dios, para adelante Y a la empresa de AIG Record Creo que el bate Aureliano Guzmán También a Rafaelito Núñez, representante Y los demás que han apoyado Quiero saludar a mis hermanos de Platinum Club Esa que está ahí, son mis hermanos Ese proyecto, esa empresa que se llama Platinum Club Es una empresa de verdad Premium Independencia, casi esquina, alma mater Hoy jueves Atención, Dani, te amo Hoy jueves Hoy jueves Está el ambiente súper chévere de las ocho de la noche Tony Thomas Ya Mira Este, qué vamos a hacer ahora Vamos a hacer un tema nuevo que se llama Este no es mi hogar ¿Cómo se llama? Este no es mi hogar Este no es mi hogar ¿Puedo marcar? Rápido o lento Como quieras No, no, no Como quieras no Espera un segundito Segundito Con swing No, no, pero como quieras no Rápido o lento Con swing, con el flow ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Con dos, tres No, no, no Espera un segundito Un segundito Es con dos o con tres Con dos Rápido o lento Claro, con dos Carlito One, two ¡Gracias!